A los bosques me interno yo, a llorar en mi soledad Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me toco el pecho, la herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás El tiempo es el mejor remedio, que cura todos los males Y al mal pago lo sepulta en los bosques del olvido Y al mal pago lo sepulta en los bosques del olvido Si la distancia es olvido, también es fuerte el recuerdo Cuando quedan huellas de amor y tardan en cicatrizar Cuando quedan huellas de amor y tardan en cicatrizar En la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás No, 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 no